Amigos, bienvenidos a USA en Español. El presidente Joe Biden anuncia el día de hoy a todo el mundo los Estados Unidos se cansan de esperar por el presidente Vladimir Putin y ahora le vamos a demostrar a Rusia todo el poderío militar de este país. Quédense hasta el final del vídeo para que conozcan detalles de lo que está ocurriendo en este momento con ese conflicto entre Rusia y Ucrania que lamentablemente ha seguido el día de hoy con una invasión por parte de las tropas rusas en ese país. Recuerden darle clic al botón me gusta, eso de verdad nos ayudaría muchísimo y no olviden tampoco suscribirse que es totalmente gratuito. Pues comenzamos amigos y les cuento el día de hoy continúa aumentando la tensión en este conflicto armado entre Rusia y Ucrania que lamentablemente ha desestabilizado a todo el mundo. No es solamente un conflicto entre dos países, es un conflicto entre una persona, el presidente de Rusia Vladimir Putin, que lamentablemente no respeta la legalidad mundial y los demás países occidentales, incluyendo los Estados Unidos y los países aliados de la OTAN que están tratando de hacer que el señor de Rusia respete justamente la integridad territorial de Ucrania y también por supuesto respete los acuerdos internacionales a los que han llegado estos dos países anteriormente. Pues en este momento al presidente de Rusia le importa muy poco, ha ordenado a las Fuerzas Armadas de Rusia ingresar de manera ilegal en territorio ucraniano y el día de hoy el presidente de los Estados Unidos Joe Biden anuncia oficialmente el envío de tropas estadounidenses al flanco este de la OTAN mientras Rusia se acerca a un paso más hacia una invasión a gran escala en este país Ucrania que lamentablemente no tiene el poderío militar que tiene Rusia para poder hacerle frente. Fíjense lo siguiente amigo, yo creo que lamentablemente los países occidentales, las grandes potencias mundiales le dieron mucha larga a este problema y lamentablemente el presidente de Rusia, quien es una persona por cierto muy inteligente, él no respeta la legalidad mundial pero todo el mundo sabe que es una persona inteligente, aprovechó justamente esa debilidad de las grandes potencias en el mundo y el día de ayer como todos sabemos se los trajimos a ustedes en un vídeo bastante importante, el presidente de Rusia ordenó el ingreso de tropas rusas a ciertos territorios de la parte ucraniana que lamentablemente el día de hoy este señor ha declarado como territorios independientes. Pues el presidente Biden ha dicho no vamos a aguantar esta agresión que Rusia está haciendo contra los demás países y he ordenado el envío de tropas adicionales que en este momento se dirigen hacia Europa del Este para hacer frente justamente a esta amenaza que representa el gobierno de Rusia. Mientras Rusia contempla su próximo movimiento también tenemos nosotros preparado nuestro próximo movimiento, así lo dijo el presidente Biden a todos los periodistas en la Casa Blanca el día de hoy dando una rueda de prensa para fijar la posición de los Estados Unidos con respecto a esta lamentable acción que ha emprendido el presidente de Rusia Vladimir Putin de ingresar justamente en territorio ucraniano, invadir ese país y lamentablemente tratar de desintegrar a toda la sociedad ucraniana. Por cierto también lo he dicho en alguno de mis vídeos anteriores, el pueblo de Ucrania en mi humilde opinión es un pueblo digno de admirar. El gobierno ucraniano también en mi humilde opinión está haciendo un esfuerzo sobrenatural para tratar de embestir justamente y aguantar esta agresión por parte de Rusia que ya se encuentra justamente dentro de territorio ucraniano y por supuesto el presidente Vladimir Putin declarando independiente como países independientes a dos provincias de Ucrania que ahora justamente le piden supuestamente el apoyo a Rusia y lo cual el presidente de Rusia, el señor Vladimir Putin, ha aprovechado para poder enviar las tropas a ese país. El día de hoy en respuesta a la admisión de Rusia de no retirar sus tropas de Bielorrusia, he autorizado movimientos adicionales de fuerzas y equipos estadounidenses que ya se encuentran estacionados en Europa para fortalecer a nuestros aliados bálticos. Vamos a fortalecer y dar apoyo a países como Estonia, Letonia y Lituania que tampoco cuentan justamente con un poderío militar para hacer frente a Rusia en caso también de una posible invasión que el presidente Vladimir Putin trate de llevar a cabo en los próximos días. Recuerden amigos que el gobierno de Rusia y específicamente el presidente Putin ha anunciado el día de ayer que todos estos países pertenecían justamente a la Unión Soviética. Yo se los había dicho en alguno de mis videos anteriores, recibo muchos comentarios de personas que me dicen bueno pero es que ese problema es muy lejos, dejemos que ellos se los arreglen solo. El problema es lo que está ocurriendo en este momento, que el presidente Vladimir Putin al parecer comenzó con Ucrania pero las intenciones mucho más ambiciosas es volver a retomar todos esos países que pertenecían anteriormente a la Unión Soviética y al parecer la nostalgia del comunismo ha embargado al presidente Putin en estos últimos días y por eso se ha atrevido a tratar de desafiar al mundo e invadir territorios últimamente. Lo último que falta amigos es que el presidente de Rusia también decida invadir Alaska. Recuerden ustedes que Alaska anteriormente era territorio ruso, Rusia hace muchos años le vendió ese territorio a los Estados Unidos y hoy en día forma parte de nuestro país, pues lo único que falta es que el presidente Vladimir Putin trate de desafiar el poderío americano en este momento y trate de invadir Alaska como lo está haciendo con Ucrania en este momento. Algunas personas me dicen bueno pero no exageres, el presidente Putin jamás se atrevería a eso. Yo quiero decirle a todas esas personas que también el presidente Putin le prometió al mundo desde hace algunas semanas que él no iba a invadir Ucrania. Él había dicho que estaba haciendo algunos ejercicios militares alrededor de la frontera y resulta que ahora de un día para otro simplemente amaneció y este señor le provocó enviar las tropas rusas dentro del territorio ucraniano. Pues Washington ya ha desplegado o reubicado unas 6.000 fuerzas estadounidenses en Alemania, Polonia y Rumania cerca de la frontera de los países con Ucrania, mientras que en Rusia ha reunido unas 190.000 tropas cerca de su frentera con el ex país soviético y también en Bielorrusia. Por cierto, también tengo que dejarles saber a todas las personas, Bielorrusia en este momento se ha convertido en un país que se está prestando justamente para todo el juego de Rusia. Recuerden ustedes amigos que dentro de Bielorrusia se encuentran también tropas del gobierno ruso supuestamente en un acuerdo con ese país para llevar a cabo ejercicios militares. Pues se están aprovechando justamente de esta situación y el presidente de Bielorrusia también está apoyando al gobierno ruso en esta invasión que están haciendo y este atentado a la legalidad internacional que están haciendo en este momento con Ucrania. Desde mi punto de vista está estableciendo un fundamento para tomar más territorio por la fuerza. Así lo dijo el presidente Biden el día de hoy sobre el presidente Putin en declaraciones en la sala este de la Casa Blanca. También agregó este es el comienzo de una invasión rusa en Ucrania que por supuesto va a llevar a ser a cabo a escala mayor y lo vamos a ver en las próximas horas y en los próximos días. Lamentablemente amigos los países de la OTAN tienen que actuar de una manera más decidida. Tienen que mostrarle la fuerza en mi humilde opinión al gobierno ruso para tratar de ponerle freno a este atentado que amenaza justamente con invadir más países en toda el área. Queremos enviar un mensaje inequívoco de que los Estados Unidos junto con nuestros aliados van a defender cada centímetro del territorio de la OTAN. También cumpliremos los compromisos que asumimos con la OTAN. Así lo dijo el presidente Biden. También agregó que Washington contribuirá brindando asistencia defensiva a Ucrania para tratar de repeler justamente esta agresión por parte del gobierno ruso. Yo creo que los países de la OTAN también los Estados Unidos en mi humilde opinión repito nuevamente deberían actuar de una forma más activa. Hay que enviar fuerzas dentro de Ucrania para decirle al presidente Putin usted tiene que poner el freno a estas intenciones de invasión que ya comenzaron hace algunas horas. El personal adicional está siendo reposicionado temporalmente para tranquilizar a nuestros aliados de la OTAN, disuadir cualquier posible agresión contra todos los Estados miembros de la OTAN y entrenar con las fuerzas de la nación anfitriona. Así agregó justamente el presidente Biden el día de hoy en esta locución que dirigió desde la Casa Blanca. Por cierto, no tomó preguntas de ningún periodista, simplemente anunció justamente la posición del gobierno de los Estados Unidos y se retiró de la sala. Amigos, información importante, recuerden suscribanse, usen español, denle clic al botón de like, encienden la campanita y compartan este vídeo para que todos estemos informados. Muchas gracias y hasta una próxima oportunidad.